Buenas tardes a todos, es 15 de agosto del 2024 y hace unas horas un miembro del grupo de El Salvadoranense 601A compartió esto de forma anónima, es una notificación que le llegó de migración de USCIS para notificarle que posiblemente califique para el Parole in Place, es una persona que ya envió el perdón, el I-601A, lo están procesando en migración, pero migración le dice que lo han identificado como alguien que posiblemente podría aplicar para el Parole in Place que se supone que se va a poner en marcha el 19 de agosto del 2024, dentro de cuatro días. Y a raíz de todas estas notificaciones que les están llegando, obviamente, tanto el grupo de El Salvadoranense 601A como las redes sociales en general, han explotado con preguntas que las personas quieren saber ya, desde ahora, qué es lo que tienen que enviar a migración, cuánto es lo que se va a cobrar por llenar las aplicaciones, etcétera, etcétera. Déjenme recordarles el video que les hice hace un par de semanas, hasta la fecha, y ahora estamos hablando de ahora 15 de agosto del 2014, perdón, del 2024, hasta la fecha no han dado ninguna notificación oficial, no han dicho cuál va a ser el proceso, que se va a seguir, que se pondría en marcha, en el caso que llegaran a poner en marcha lo del Parole in Place, el 19 de agosto. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada, no se sabe cuáles aplicaciones se van a llenar. He visto publicaciones de personas que dicen que los abogados están diciendo que le van a cobrar $5,000, $3,000, $6,000, $8,000 por hacer el proceso del Parole in Place, y como les dije en los videos anteriores, no hay razón, por el momento no hay ninguna justificación para que un abogado les diga que les va a cobrar X cantidad de dinero por procesar el Parole in Place, porque hasta el momento no se sabe absolutamente nada de cómo es que se va a procesar esa aplicación en el caso que se llegara a poner en marcha el 19 de agosto, no se sabe si en realidad va a valer la pena invertir ese dinero en hacer el Parole in Place, eso ya sería opción de ustedes, si ustedes deciden que quieren aplicar para el Parole in Place, arriesgarse, tomar ese riesgo de invertir el dinero, pagar la migración y aplicar para el Parole in Place, en el caso que se llegara a poner en marcha el 19 de agosto, como les repito, ya sería opción de ustedes, y otra de las preguntas que me están haciendo constantemente es, ¿cuánto es lo que yo voy a cobrar? y mi respuesta honesta es que no les puedo decir cuánto les voy a cobrar, porque no se sabe absolutamente nada de cómo se va a procesar esto en el caso que se llegara a poner en marcha el 19 de agosto, se espera, se espera, y posiblemente por eso es que el internet, las redes sociales han explotado con preguntas en los últimos días, porque se espera que a partir de mañana, 16 de agosto, van a dar información oficial por parte de migración, de cómo se comenzaría a hacer el proceso a partir del 19 de agosto, pero hasta la fecha, estamos hablando, nuevamente les repito, 15 de agosto del 2024, no se sabe absolutamente nada, no se tiene ningún detalle en claro de qué es lo que va a suceder, qué es lo que se va a hacer, cuáles aplicaciones se van a llenar. Si ustedes quieren tener una idea de cuánto es lo que yo cobro por procesar el Parole in Place que ya está en marcha, que es el que se hace para las personas que están prestando servicio militar, que están pidiendo a sus familiares inmediatos, ya tengo otro video en mi canal de YouTube a donde hablo sobre ese Parole in Place, si quieren saber cuánto es lo que yo cobro por hacer ese Parole in Place, me pueden enviar un mensaje privado y yo les voy a decir cuánto es lo que cobro y darles una idea, por lo menos darle una idea de cuánto es lo que yo podría cobrar por llenar la aplicación de este nuevo programa del Parole in Place que Biden anunció, si se llegara a poner en marcha el 19 de agosto del 2024. Y como ya he mencionado en videos anteriores, lo que yo cobro por llenar las aplicaciones es una fracción de lo que los abogados cobran y les repito, les pido, les recuerdo que por favor, por favor, por favor, no firmen ningún contrato, no se comprometan con ningún abogado a pagarles ninguna cantidad de dinero por hacer el Parole in Place hasta que ustedes no tengan en claro cómo es que el programa va a trabajar, si en realidad el programa va a funcionar para ustedes o si ustedes no van a calificar para hacer el Parole in Place, porque si ustedes van ahorita antes del 19 de agosto o antes de que Migración publique oficialmente cuáles serán los pasos para participar en el Parole in Place, si ustedes van a hacer eso antes, si ustedes van a comprometerse o a firmar un contrato con un abogado antes de que eso suceda, ustedes corren el riesgo de perder su dinero, de dejar ese dinero tirado, votado, perdido, porque ningún abogado en estos momentos, ningún abogado, ningún buen abogado de inmigración, en estos momentos ningún asesor de inmigración, ningún consultor de inmigración que esté capacitado y autorizado para hacer este tipo de trámites, por el momento está tomando ninguna responsabilidad en llenar estas aplicaciones porque, como les repito, no se sabe absolutamente nada de cómo va a funcionar el programa, qué aplicaciones se van a llenar y si en realidad el programa se va a poner en marcha el 19 de agosto, si va a dar resultado o si va a ser algo que simple y sencillamente va a ser un caso perdido, así como lo fue el programa del DACA para los Dreamers. En el video donde hablo sobre el programa del Parole in Place para los familiares inmediatos de personas que están prestando servicio militar, explico cómo trabaja el programa del Parole in Place, cuáles son los beneficios que se pueden obtener mediante ese programa. En otro video les voy a tratar de explicar específicamente cómo podría ser que este nuevo programa, si se llegara a poner en marcha, les podría beneficiar a ustedes. Estén pendientes porque voy a poner ese video también, lo voy a subir en los próximos días, definitivamente antes del 19 de agosto. Y les recuerdo, les repito, por favor, por favor, por favor, les pido, les ruego, que por favor no vayan a firmar ningún contrato, no vayan a comprometerse con ningún abogado, en estos momentos antes de tener la información específica de cómo va a trabajar el programa, no vayan a pagarles, no vayan a firmar ningún contrato, no vayan a comprometerse con ellos porque no se sabe si el programa en realidad va a dar resultado, no saben ustedes si el programa va a hacer algo que ustedes van a poder calificar para hacerlo, así que estarían ustedes perdiendo su dinero, posiblemente, o sea, no les digo con 100% de certeza que van a perder su dinero, pero hay muchas probabilidades de que pierdan su dinero si ustedes se van ahorita, antes del 19 de agosto o antes de que Migración anuncie cómo va a funcionar el programa, si van a firmar un contrato con un abogado y se van a comprometer a pagarles $8,000, $8,500, $5,000, hasta $1,500, que fueran $1,500 que se comprometieran a pagarles, estarían perdiendo ustedes su dinero. Así que, por favor, les recuerdo, les repito, les ruego, les pido que no vayan a cometer ese error. Esperen hasta que Migración dé una notificación oficial de cómo va a funcionar el programa y esperen a saber si ustedes van a calificar para poder entrar en ese programa para así tomar una decisión sensata y saber si en realidad ustedes se beneficiarían en entrar en ese programa y pagar para que les llenen la aplicación. Y en el otro video voy a contestar también la pregunta. Hay muchas personas que están diciendo que les han dicho que si hacen el Parole in Place ya no van a necesitar la I-130, que ya no van a necesitar el perdón. Nada de eso es correcto. Espero, esperen, les voy a hacer el video, voy a tratar de explicarles cómo trabaja el Parole in Place y si no, como les digo, escuchen el otro video que ya tengo a donde explico cómo trabaja el programa del Parole in Place para las personas, para los familiares inmediatos que son pedidos por personal que está prestando servicio militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Recuerden, soy Jorge Ortiz de Atlacate Immigration Consultant en Secretario de Services. Por favor, suscríbanse a mi canal. Ya también he compartido el otro video a donde explico. Si ustedes se suscriben a mi canal, les voy a hacer un descuento en el llenado de las aplicaciones. También voy a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Si me la quieren hacer en privado, se la voy a contestar. Si ustedes me envían la confirmación, alguna captura de pantalla, algo que para confirmar que ustedes se suscribieron a mi canal. Estamos en contacto. Buena suerte y por favor, mantengan la calma. No se vuelquen a ir a comprometerse, a firmar contratos o a comprometerse con un abogado o con un notario, con un llenapapeles, cualquiera, a pagarles X cantidad de dinero para que hagan el Parole in Place. Porque no se sabe, repito, no se sabe qué es lo que va a suceder. No se sabe si el programa, si se llegara a poner en marcha, le va a beneficiar a ustedes o no le va a beneficiar. Por cierto, se me olvidaba mencionarles el costo del Parole in Place que está en proceso ahorita. Lo que se le paga a migración son 630 dólares por la aplicación. Luego, de ahí en adelante, no se sabe si va a tener este nuevo Parole in Place que van a implementar o que supuestamente van a implementar el 19 de agosto, va a tener el mismo costo o le van a aumentar o va a tener un costo reducido o qué es lo que va a suceder. Pero para que tengan una idea, el Parole in Place que ya está en efecto ahorita, lo que se le paga a migración, repito, son 630 dólares por esa aplicación. Luego, lo que cobren los abogados, eso es adicional a esos 630 dólares o lo que cobran los llenapapeles o lo que sea. Pero para aclarar esto, porque muchas personas quieren saber cuánto es lo que van a gastar o cuánto es lo que pueden esperar gastar en este nuevo programa del Parole in Place, no se sabe. Hasta la fecha no se sabe. Lo único que les puedo decir es que el programa del Parole in Place que sí ya está en marcha, que es para los, repito, para los familiares inmediatos de personal que está prestando servicio militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por esa aplicación se le pagan 630 dólares a migración. Gracias.